Bueno, ni yo me esperaba hacer algo de este estilo. Muy buenas gente, aquí Mr. A- Hola Apten, vengo a tomar el control de tu canal por la fuerza para que edites un video de tu fan game favorito de Mario. Ay cabrón. Jaja, ahora si amigos. Hola, soy el TV Nauta con voz loquendo, porque Apten no tiene líneas de voz mías. Y si, Mario 63 es mi fan game favorito. Hey, llevo media hora en stream hablando y se me olvidó darle mi tir. Pasaron como 20 cosas y se me olvidó prender el stream. A ver, antes de empezar, ¿quién conoce el Mario 63? ¿Quién de ustedes es un old de internet? Necesito saberlo. Es que este juego se ve muy oficial, ocupa los mismos assets, ocupa las cosas. Hay una versión que puedes jugar en el navegador que puedes escoger a Mario y Luigi acá arriba. Es Mario Sunshine, Mario 64 y Mario Galaxy en el mismo juego. Y en 2D. Así, es increíble. En el... Están segundos para embarcarse por segunda vez en la mejor historia de Mario hasta la fecha. Ok. El reino champiñón. A ver qué nos tiene que comentar nuestro amigo. ¿Sabías que puedes hablar con los Toads con el botón Z? No volver a hablar con un Toad en todo el juego. No he aprendido nada. No he aprend... Me rehúso a aprender las mecánicas básicas del juego. Miren, acá hay un Toad. A ver qué tiene que decirnos. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Ah, ¿dices que ambos estamos a 100 pies del suelo en una nube flotante? ¿Cómo terminé aquí? Los Toads en este juego son los mejores Toads porque Nintendo no los tenía con un arma. Así que sí permiten que tuviera una personalidad. La Airship se ha cargado y está lista para atacar, señor Bause. Perfecto. La fase 1 de mi plan es la invasión. Comiencen. Un Toad. Este güey se llama Un Toad. He terminado de poner los banners dentro del castillo. Sé que son banderines, pero no es verdad. Wow, la burbuja de la princesa Peach se ve horrenda, ¿no? ¿El pastel para el Mario todavía está en el refrigerador? Tendremos que calentarla para cuando llegue. Mario todavía está a media hora de distancia. Todavía tenemos suficiente tiempo. No, no es cierto. Tenemos que celebrar el día que Mario venció a Bowser. Pero Bowser ha sido vencido tantas veces. No solo una. El Toad basado. Y este güey que se llama Un Tercer Toad. Es la primera vez que... Entonces es la primera vez que Mario venció a Bowser. No una de todas las otras veces insignificantes. Miren, tenemos una escena épica de invasión. Tu castillo es mío, princesa. Sabe que se va a morir. Nintendo, maizo juego. Toma una demanda. Lo mimieron. Está mimido. Lo que me parece es que si seguimos el lore de Mario. El complicado y extraño y obtuso lore de Mario. La princesa Peach le robó su fuente de poder a los Pianta para esto. Así que Bowser está siendo el bueno aquí. ¿Qué es eso, Mario? ¡Oh no! Bowser hizo que sea a las 6 de la tarde. ¡No puede ser! Bowser dijo... Todo el castillo está cerrado. Mario no puede interferir porque todo el castillo está cerrado. ¡Bowser, eres un pende... Cada que le pegas a Mario se... ¡Uf! ¡Uf! Le aplastan los órganos internos. ¡Uf! Les digo, esta mezcla de assets... ¡Ah, puta madre! Me costó tanto acercarme para enseñar en la pinche botella y ahora no sirve de nada. Mario, te recuerdo. No puedes agarrarme esta vez. Y es lo que no sé. ¿Mario 63 es una secuela a Mario 64? ¿Es una precuela? Para mí, Mario 63 es oficial. No importa lo que le digan que es un fangame. Mario 63 es 100% oficial. ¡Tan mal powning him! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Habla en 2010! ¡Mi amigo habla en 2010! ¡Ay! ¡Habla en memes del 2010, mi compa! Me vale. Hablan en lenguaje viejo. Y eso es lo que me hace muy feliz. Eris como Dios omnipresente. Todos son Eddy y Bon. Me sorprende que no te sepas el Mario Lore. Por favor, vean. ¿Cómo... Si ignoras tal vez los elementos gráficos de acá arriba, que están... Están ligeramente descentrados. Que están ligeramente descentrados. O sea que, por ejemplo, la Shine Sprite está más abajo de esto. Y que está todo en pantalla. Sí parece un juego oficial. A mí me podrías mostrar esta captura y yo te diría que si es un juego más o menos oficial. ¿Cuál es el tema? Botella. Botella 240p. Conseguí una estrella completamente diferente. Increíble. Epicardo. Botella 240p. Mejor personaje en el universo. Cada que vean a Garrafón 240p, por favor. Recuérdenlo. No le... Ok. Miren. Agarré una estrella por error, pero era la siguiente que tenía que jugar. Así que no hay pedo. La voy a pasar sin Flood. Me la van a pelar. No, 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 no. No es cierto. No me la van a pelar. No me la van a pelar. No me la van a pelar. Lo prometo, lo prometo, lo prometo. ¡Ah! Me la van a pelar. Mario está en coma. Hombre local se reúsa a hacer Flood y muere miserablemente. ¡No morí! ¡No morí! ¿Por qué no me siento bien después de romper un juego Flash? A ver, vamos a ver si volvió más gente. Oye, amo tanto ese nivel. Está diseñado para que con la Flood agarren más vidas. Por eso hay hasta vidas en el fondo y yo, todo un conchesumare, me rehúso a utilizar lo básico que me dejaron. Porque este Mario no lo haría. Es más, voy a intentar obtener esa estrella. ¡Soy un pende... ¡Hola, Mario! ¡Hola, Mario! ¿Sabías que los Toads tienen pija? Y yo estoy como... ¡Gracias, Toad! No necesitaba saber eso hoy, pero pues muchas gracias, Toad. Cada que alguien diga así una frase vieja, les voy a dar una meme clase. ¿Qué opinan? Para que vean que esto es muy gracioso. Existió un meme en donde Vegeta hablaba diferente. Entonces él decía ¡Más de ocho mil! ¡Wow! ¡Mira qué grande es ese hombre de nieve! Para nada, les digo, me encanta este juego porque tiene como todas estas cosas bien hechas y luego esa madre hecha en Microsoft Paint. El Super Smash Flash 1 es horrendo, pero es como lindamente horrendo. Y tiene a Mister Increíble como personaje desbloqueable. Yo me acuerdo que jugué las betas de Smash Flash 2 en donde los escenarios eran blancos. Y luego evolucionó así de golpe en mi cabeza. Cuando era niño y hablo de tercera o primaria y conocí este juego, esta canción estaba tan buena que la quemé en un CD y lo llamé Mix 3. Y me puse a hacer varios CDs y todos tenían esta canción. Escúchenla. Esta canción es la que va más hard para pelear contra Bowser. ¡Yahoo! ¡It's a me, Mario! ¡Te cayó el hocico! ¡Sí! ¡El Ronau, el cabrón, me escuchó! ¡Wey! ¡El Ronau me cayó lo chico! Pero escuchen, van a escuchar la canción más hard de toda la ficción. ¡La canción más hard de todo Mario! ¡Me morí! ¡Este momento me hace sentir más que Mario va a perillearse a Bowser! ¡It's a me, Mario! ¡No, jajala! ¡Hoo! Le va a hacer un speedrun al cabrón. Ahora, quiero ver si Ronau es más listo que Nintendo porque aquí está la cosa. Si él me hace tener que volver a tener que entrar acá por la estrella y luego volver a tener que pasarme el nivel por Bowser, se lo perdono a él. Solo a él. Ah, ok. Algo tenía que hacer mal. Ya, vencí a Bowser. Eso es todo lo que importa. Van, por favor, todos los que... Ahí está, ok. Ok, tengo que olerle la nalga. ¿Por qué? Por favor, deja... ¡Gran! ¡Wey! ¿Por qué ahora sí me dejas empezar desde acá? Ahí está, listo. ¿Eso fue tan difícil? Y Bowser se lo dijo. ¡Nya! De nuevo, este juego se ve tan bien pero luego tienes como este gráfico de mo... Tienes este puto gráfico y me da más risa de lo que debería, discúlpenme. Tengo 10 años. ¿Vieron ese efectazo? Congratulations. Ya podemos ir al sótano a guardar. Mario, ¿pensaste que sería tan tonto para darte la llave al sótano tan fácilmente? La llave que ahora tienes está maldita. Te enviará fuera del castillo. Ja, ja, ja. ¡No mames! El Bowser más listo de la ficción. Gracias, Mario. Miren, hay algo que mucha gente debe estar pensando acá que conozca este juego. Y mira, Mario lo sabe. Nos vamos a poner maquiavélicos. Nos vamos a poner maquiavélicos en este preciso momento. Casi ni se oye. ¡Ya le subí un chingo! Ahora no se ve. Miren. Nos vamos a poner todos bélicos. Mira. ¿Y subes acá? Llegas al nivel final. ¿Ves? Acá están las escaleras. Y ahorita no me va a dejar subir porque pues no tengo las estrellas necesarias. Pero si de pura casualidad consigues esas dos cosas... Ven, voy a llegar hasta la cima del castillo. ¿Quién dice que no lo estoy haciendo en silencio? Bien hecho, Ivonne. Eso es lo que me alegra. ¿Cómo de los puzzles debajo del agua se sienten tan aj? ¡Pero en Mario 63! Si se pregunta por qué muchas veces como que reacciono lento es porque estoy intentando usar las teclas para seleccionar eso, pero no. Necesitas usar el mouse. Cierto, Finke es otra editora, pero también lo hace por compromiso. ¿Te imaginas ser ese Toad? ¿Mario solo llegó? Mario solamente llegó así como del otro lado del mapa así. ¡Waah! Con una piche jetpack atrás se estrelló de golpe y se cayó enfrente. Y ahora sí. ¡Hola, Mario! ¡Mira! Ten mucho cuidado, te puedes golpear. Ok, solamente es buscar qué tan difícil puede ser. ¡Oh, increíble! ¡Perfecto! Genial, está bien. No morir así. ¡Hola! ¿Ven? ¡Qué bonito es el movimiento! Pro tip, no mueras. ¡Ah, perfecto! El audio se pone como estéreo. Un estereo... Un audicular, la voz de... No, no entiendo qué querías decir, Luis Vázquez. ¡No mames! ¡Mario! ¡Mario se murió! ¡Perfecto, Mario! Esa estrella me lanzó directo a mi muerte. Gracias, juego. Miren, es Mario Metal. ¿Ves, Mario? Es una escala de grises. Es básicamente lo mismo. ¡Mario de acero galvanizado! Ah, sí, soy yo. Mario de lámina. ¡Lamina Mario! Mario Laminero. Está bien. El nivel solo se rompió por un segundo, pero eventualmente se arregló. ¡Qué grande, Ronau! ¡Mario compuesto por el metal de mi techo! A ver, había algo acá arriba, me acuerdo. Sí, este. Ah, ok. Ya le agregaron el camino, ok. No me estaba volviendo loco. Se había un cuarto aquí. No mames, todavía es... Todavía está abierto. Ivón, 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 Ivón. ¡Aquí está! ¡Super Mario 69! ¡Mario 69 era real! ¡Aquí está! ¡Es él! ¡Super Mario 69! ¡Es él! ¡Es él! ¡Lo encontramos! ¡Mario 69! ¡No, no eres bienvenido aquí, ¡Lamao! Ivón, ¿no que los servers se ven caídos? Tremendo. Todavía no hay niveles, sí. No podía llegar aquí sin 10 shine sprites, pero tenemos que decirte que puedo romper cajas por si de alguna forma no lo has descubierto. Ah, no mames, ya me acordé que es esto. ¡Me mandó un gomba! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Me está atacando! ¡Miren, vamos a hacer esto! ¡Va! ¡A mano! ¡Rápido culero! Ya hay un todo acá corriendo, yo me acuerdo de él. ¡Miren! ¡Genial! Ahora puedes ir al último... al último cuarto del basement. Ok, ya puedo ir a pelear contra Bowser ahora que es lo que me está diciendo el juego. A ver, ¿qué me quieres decir? ¿Sabes? Correr arriba y abajo es un gran ejercicio. No lo dudo, mi amigo. Y ese de allá está bien emputado. ¿Qué tienes, bro? ¿Qué tienes, bro? ¡Oh, no! Me dijeron que llegara esto al... al general... Pepper de... el... el comandante... el líder comandante de la defensa de Corneria. Ah, es una referencia a Star Fox. Pero no tengo idea que es un Corneria. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Otro menudo ardo del 2009! Miren, por la línea de Pepi que decía Do a barrel roll se volvió un meme en donde si alguien giraba le decían Do a barrel roll. Y todo lo que... todo lo que giraba... ¿Ven? ¿Ven? Se usan las imágenes porque gira, ¿ven? Do a barrel roll, ¿ves? Y así es como de... ¡Ah! Lo agarraron y le dice... Do a barrel roll. ¡I am fighting my laser! Sí, es parte de todo eso. Pero ahorita todavía no llegamos ahí. ¿Ven? Entonces, es un barrel roll porque... porque las cosas giran. Entonces, si algo gira... Eh... No me lo tienes que contar. Yo era de esa época, pero no importa. Y mira, si lo buscas, porque Google está muy metido con la chaviza... ¡Ven! Va a ser un barrel roll porque es como de... ¡Oh, wow! Es un meme que la gente busca. ¡Ven! O sea, puedes... ¡Wow! O sea, es un barrel roll porque... ¡Wow! Es un meme. ¡Wow! ¡Oh! ¡Miren! Es un barrel roll! He escuchado que hay algo escondido por aquí. Es una puerta que se camufla perfectamente contra una puerta. Y lo único que puedes ver es la pequeña línea. Estoy seguro que es en este castillo. ¡Pero no puedo encontrarlo! Vamos a ver si lo encontramos. ¡Oh! Yo pensaría que estaría abajo de esta estrella. Les digo, me encanta este juego. Podría haber una estrella mal escondida, pero la tiene ahí. ¡No mames! La tortuga también me snipeó. A ver, a ver. Es que sí, güey. Esta parte del Mario 64 siempre me dio miedo. ¡Momento chica Pepsi! Mario 63 es demasiado puro para eso. ¡Chuck Norris! Güey, dijeron Chuck Norris y me regresó eso. El otro día vi un YouTube short de un tipo que dice You know the next person had a dog in him. Así de... ¿Sabías que esa persona sabía follar? Pero lo hicieron con Chuck Norris y fue básicamente una recopilación de todas esas bromas y me sentí entre muy viejo y muy joven. Fue una maldita paradoja. Del uno al diez que tan barcinson te siente... ¿Te sientes hoy? Me barcinsonearon. Me quitaron todo lo barcinson que pude haber sido. Oye, TV Nalga, ¿tuviste algún pasado relacionado con lo que ando? No voy a responder. Yo creo que ya está aquí. De hecho, me siento un poco ya cansado. Uy, estuvo divertido. No mames, no funciona. A ver, aguanten. Ahí está. Ok, es una imagen. Déjenme ver si alguien más los puedo enviar con la gente. Ah, fue divertido. Dos horas y media de puro Mario 63. ¿Quién dice que la cagó porque ahí no era y había otro botón por debajo del spawn? Ya lo vi, Ivonne, gracias. Mexican. No, no está conectado. Regalando Robux. Es que ven por qué nadie streamea aquí porque todo es como de regalando Robux. No hay nada en un sábado. Interesante. Está bien. Así será. Te veo, no también. Viste un poco popular en TikTok, pero no me quiero dedicar toda mi vida a ser tipo toda mi vida. ¿Qué me recomiendas por hacer? Ir poco a poco transicionando. La transición tiene que ser lo más suave posible o si no la gente se va a desuscribir de golpe. Arraidear Coco Melon. Ah, se descargó. Ok. Vamos a ver cómo se... Mira, cabrón. Tal vez tú no lo sepas, pero hemos peleado varias veces en vidas pasadas. Mira, cabrón. Tal vez no lo sepas, pero me acabas de partir la madre de la vida pasada. Mira, cabrón. Tal vez no lo sepas, pero te acabo de partir la madre de la vida pasada y lo voy a volver a hacer. Güey, le quedó genial esta escena. Ah, sí está. Ok, los voy a enviar con este de Dusman. Aprovechando. Va, los envío con Dusman. No, 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 espérate, no. ¿Sí está en vivo? ¿Ahorita? ¿O me estoy volviendo loco? Güey, le quedó, le quedó genial eso. Le quedó genial eso. Déjame ver Dusman a ver si sí está en directo ese cabrón o no. Ah, no, sí está en directo. Va, los voy a mandar. Bueno, gente, ahí me saludan a Gappa. Ahorita ya la verdad estoy muy cansado. Nos estamos viendo, se la van lavando. Y sí, se la está rifando de 902 con eso, está increíble. ¿Se me cuidan, gente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!